Oigan chicos, ¿han visto esa valla con un enorme pene? Sam sigue los pasos de su padre. Oye, Kyler. ¿Por qué no cierras la boca y dejas de ser tan imbécil? ¿Quieres otra paliza, Rhea? Esta vez estoy listo para tu karate patético. No es karate patético. Es Cobra Kai. ¡Sí! 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 ¡Ven aquí! ¡Flota! ¡Dien piedad! ¡A la parte! ¡Gracias! ¡Muy bien! Oye, ¡vájate de ahí ahora mismo! ¡Aww!